Entre López Isaac Caría Y el lateral que hace Valle, Rianio, mete Rianio Rebota en una mano Se la marcó Sime, Ariel Sime La cobró fuera Y Rianio le dice que fue adentro Se la marcó claramente Sime, a ver Si es línea es penal Por eso todo Kime dice que no, que ni siquiera hubo mano A ver Habrá tiempo para repasarla Todos protestan con Sime El asistente que marca el ataque de Independiente Algo le dice Tula Va de Carle, a ver Diego El disparo es penal Claro, por eso yo me atreví a decir penal Y es brazo Si dieron el penal el otro día Claro, con el mismo criterio del penal De Raza y la luz Que similar